Los huevos rotos con gula son una receta creativa y muy fácil de hacer con la que sorprenderéis a vuestros invitados. Manos a la obra. Esta es la lista de ingredientes que necesitamos. 400 gramos de gulas, 4 patatas medianas, 2 ajos, 2 huevos, una pizca de guindilla o cayena, aceite, sal al gusto. Primero pelamos las patatas y las cortamos en rodajas no muy finas, similares a las que hacemos cuando preparamos una tortilla de patata. Ponemos un poco de aceite a calentar en el menú Tapa abierta y freímos las patatas durante 5 minutos. Cuando estén hechas, las sacamos y las dejamos encima de papel de cocina para que absorba el aceite. Mientras tanto, ponemos un poco de aceite en la cubeta y programamos el menú Tapa abierta un minuto. Tapa abierta. Seleccione el tiempo de cocción. El proceso de cocción comienza. Freímos en ese aceite los huevos junto con los ajos. A continuación, cogemos un plato llano y colocamos primero las patatas en la base. Sobre ellas ponemos los dos huevos fritos y los rompemos con una espátula de madera. En el mismo aceite en el que hemos frito los huevos y los ajos, echamos las gulas. Programamos de nuevo el menú Tapa abierta. Tapa abierta. El proceso de cocción comienza. Y les damos unas vueltas a las gulas para que cojan el sabor del aceite. Las echamos encima de los huevos y las patatas. Y servimos al instante.